¡Hey! ¡Hola, hola mis leoncitos! Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, el día de ahora vamos a hacer algo. Hoy ando bien pero bien romanticona. Como ustedes saben, ya es 14 de febrero, entonces yo el día de ahora quiero hacerle un detalle a mi novio. Y yo compré esta caja. Lo que tengo pensado hacer es rellenarla de dulces, chocolates, golosinas, cositas así. Sí, como cositas sencillitas pero a la vez que le endulcen el corazón. Como les digo, pues se quedando bien romanticona. Entonces, hay un problema. El día de ahora cayó una tormenta que yo no fui a trabajar ni nada, ¿verdad? Pero la niña solo compró la caja hace unos días y no compró los chocolates y los dulces porque yo dije, pasando de trabajar, ¿cómo es? Saliendo de trabajar, yo paso la tienda. Entonces, como la niña siempre todo deja a última hora, no pude comprar los chocolates. Así que ya paró la tormenta y se supone que pues ahorita sí voy a ir a comprar. Pero pues a ver, quiero grabar en la tienda, ojalá me dejen y pues también quiero que ustedes me acompañen. Así que denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que le avisen cuando Stephanie Navarro suba un nuevo video. Así que vámonos para la tienda. Bueno, ya estamos en la tienda y miren, peluchines, peluchines, peluchones y florcitas y corazoncitos. Ah, por aquí están unos corazoncitos. Miren y me encontré esas corazoncitos. Uninglingis y creo que sí. Esta es una, para la cajita. Por aquí están las tarjetas. Le escribimos una tarjetita también. Busquemos. Busquemos una indicada. Necesito de estas cositas, como para poner en la cajita, pero son hasta arriba. ¿Qué hago? Y no hay nadie por aquí. Nadie por allá. ¿Quién me puede ayudar? No me alcanza. No me alcanza. No me alcanza. Bueno, chicos, llevo algunas cositas, unos calcetines, unos dulces, un muñequito, un gel para el pelo. ¿Qué más? Voy a buscar otras cositas y allá en la casa les muestro cómo vamos a llenar la cajita. Así que no se lo pierdan, chicos. Muy bien, chicos, ya estamos en la casa. Y saben que cuando yo terminé de grabar allá, llegó un señor, porque esa tienda es como una tienda de hindú. Llegó el señor y me habló medio inglés y medio su idioma. Y por las muercas le entendí que me estaba diciendo de que no grabara. Pero ustedes vieron que andaba así. Y como dos veces me mostré la cara. Pero yo pienso que pueden, no sé, bueno. No sé en qué les afecta de que uno grabe. La verdad no sé. Ni siquiera muestro cómo se llama la tienda ni nada, ¿verdad? Y por eso yo siempre busco los espacios solos porque no me gusta incomodar a la gente. Ni siquiera le grabe su rostro ni nada. Pero pues no quería que grabara en su tienda. Y pues estaba en todo su derecho porque la propiedad es de él, ¿no? Pero pues no entiendo a la gente cómo le afecta que uno grabe en las tiendas y todo eso. Así que, pues, bueno, menos mal que había grabado un poquito. Y son por esas razones que yo a veces no me gusta grabar en restaurantes, en tiendas, en nada. Porque así le llegan a decir a uno que no grabe y no entiendo el por qué. Pero ven, aquí tengo la caja que les mostré al principio. Y por aquí tengo las cosas que compré. Espere, voy a hacer la cámara más para abajito. Así. Y aquí tengo las cosas. A ver si no me rompo. Vale, les voy mostrando. Compré esta dibujita. Compré este... Chapú. Le vamos a ir quitando los precios. Le compré los calcetines. Oh, este peluchín. Chiquitín. Compré este gel, que es el que gusta. Le compré unos chocolates. No es que yo me los coma. Y otros dulcitos. Y vamos a arreglar la caja. La otra caja es más grande que todo lo que compré. Bueno, quitamos este pel. Y vamos a poner la pelu. Y vamos a poner la pelu. Ven para acá. Vengan para acá. Así, miren. Vamos a... Esto le vamos a quitar el precio. Así. Y ahí se va. Vamos a ponerle... Esta otra. No puedo quitarle. Oh, cayó aquí un precio. Vamos a poner esta así. Esta otra. Tampoco puedo quitar esto. Bueno, pero espero que le guste. Ahí a Oscar. Y pues... Tenía mi idea de chocolate. Llenársela de chocolate. Pero luego me puse a pensar que mucho dulce. Dije yo. Mejor no. Entonces luego vi esas cosas. Y preferí comprárselas. Pienso que le van a servir más que darle mucho dulce. ¿Qué piensan ustedes? Y déjenme en los comentarios. O sea... O sea... O sea... Esto no tiene precio. No tiene precio. O sea... Vamos a quitar esto. y así voy a ponerle un poquito en cámara rápida para llegar al final de enseñarles cómo me quedo bueno chicos ya tenemos la cajita y que se me olvidaba esto también le compré una lotería a ver si tiene suerte y les voy a mostrar cómo quedó la cajita así o saben que le voy a hacer una broma se lo voy a pegar aquí a ver si él se da cuenta bueno mis chicos y es así como quedó es miren aquí le pusimos el billete el tique perdón y aquí todas las cosas el papel no se ve el brillo pero va hacia abajo aquí está no se ve pero la importante salida y ahora no la puedo cerrar y así está que les parece mi regalo de san valentino ahora solo voy a poner una dedicatoria aquí y listo y listo ya está mi regalo y déjenme en los comentarios que cuál es su regalo que es que prepararon ustedes y por cierto no se pierdan el siguiente vídeo donde va a ser la reacción del regalo de él y vamos a ir a cenar así que no se lo pierdan chicos pórtense bien que nada les cuesta besos y abrazos que pase un feliz día de san valentín muy enamorados y si a usted no le dan nada y no tiene cita para salir ni nada no se preocupe ya vendrá su corazoncito para usted así que ya dios sabrá que persona le va a poner en su camino así que besos abrazos los quiero mucho feliz noche y nos vemos en el siguiente vídeo